Así como Andrea, miles de personas formaron largas filas para ingresar a la décimo primera feria del empleo, que se realizó este día en el Parque de la Industria, donde más de 100 empresas ofrecieron unas 9 mil plazas laborales fijas y para vacacionistas. Aproximadamente cuatro horas para entrar. ¿A qué horas vino? A las 8, 8 y 20, salí como a las 5 de mi casa. Es un buen método para la población porque aquí se ve la necesidad que hay para otorgar un empleo, ¿verdad? Para adoptarlo, entonces siento que sí es un buen método que se usan las empresas para otorgar las plazas vacantes. Pues ahorita estoy empezando con la primera. ¿Pero qué es una de estas ferias? Pues bien, muy bien, muy interesante. La verdad es que da muchas oportunidades para varios jóvenes. Y la verdad es que sí dan buenas oportunidades, de verdad, es lo que uno anda buscando, ¿verdad? Entonces... Contanos, ¿ya han llenado solicitudes en algunas? Sí, acabamos de venir, pero hemos llenado aproximadamente cinco, tal vez, cinco solicitudes de trabajo y consideramos que es una muy buena feria de empleo en la cual esperamos que todas las personas logren encontrar una oportunidad de trabajo. También se llevaron a cabo talleres de capacitación y de reinserción laboral para microempresarios y emprendedores. Las autoridades del Ministerio de Trabajo esperan efectuar al menos dos ferias de empleo más en el interior del país antes que finalice este año.